¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo científico. Hoy te hablaré sobre la señal extraterrestre WOW, los planes de la NASA para enviar astronautas a Marte, el nuevo hallazgo del telescopio espacial Hubble y un misterio de nuestro universo. Además de que descubren un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón, seis veces más efectivo que la quimioterapia. Y ya sabes, si te gusta el contenido científico, suscríbete, dale a la campanita y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien, estas son las noticias de esta semana. La señal extraterrestre WOW pudo haber venido de la constelación de Sagitario. Los investigadores pueden haber identificado la fuente de una supuesta transmisión alienígena famosa descubierta hace casi medio siglo, el prominente y aún misterioso WOW, la señal que sonó brevemente en un radiotelescopio la noche del 15 de agosto de 1977 y puede haber venido de una estrella similar al Sol ubicada a 1800 años luz de distancia en la constelación de Sagitario. Y es que la señal WOW se considera la mejor señal de radio captada con telescopios en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La señal fue fuerte, pero muy breve, con una duración de solo un minuto y doce segundos, según un informe escrito por su descubridor, el astrónomo Jerry Emman. Y es que en su momento, al ver una impresión de una señal anómala, Emman garabateó WOW en la página, dando al evento ese nombre. Y hace unos meses hizo un vídeo, lo tenéis aquí arriba, donde hablé del evento, te lo recomiendo. La NASA muestra los primeros planes para enviar astronautas a Marte durante 30 días La agencia dio a conocer sus principales objetivos para una misión a la superficie de Marte de 30 días para dos personas. La NASA tiene como objetivo enviar astronautas a Marte a finales de 2030 o principios del 2040, suponiendo que la financiación y la tecnología entren en juego en el momento adecuado y el tiempo de viaje de ida y vuelta será de unos 500 días, dada la distancia entre la Tierra y Marte. Eso sí, uno de los problemas que se enfrentarían sería la gravedad o la falta de ella. Los astronautas llegarán al planeta rojo después de meses en microgravedad y se enfrentarán a un camino significativo hacia la recuperación física. Y el plan de la misión, este plan, se encuentra en las primeras etapas. Eso sí, podría cambiar considerablemente según se acerque a esa fecha. El telescopio espacial Hubble detecta corrientes de formación de estrellas que fluyen entre galaxias El telescopio espacial Hubble ha trabajado arduamente durante más de tres décadas, tomando imágenes brutales como las que han sido publicadas en las últimas semanas, sobre todo centradas en galaxias en colisión. Por ejemplo, en febrero, el programa captó un par de galaxias conocidas como ARP 298, que interactúan a 200 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Pegaso, o este río de formación estelar, como lo llamaron los funcionarios de la NASA, que tiene lugar en una intersección de cuatro galaxias, unas regiones de formación estelar. Y como puedes ver en esta imagen, el azul representa la luz azul visible, en la que brillan varias estrellas azules jóvenes y calientes, particularmente en un par de galaxias enanas, que están en colisión, denominadas colectivamente Galaxia NGC 1741, que están arriba a la derecha. Mola, ¿eh? Hay un misterio en la tasa de expansión de nuestro universo y el telescopio espacial Hubble está al caso. El telescopio Hubble acaba de hacer su mejor medición hasta el momento de la tasa de expansión actual del universo. Y es que el telescopio continúa su búsqueda para comprender mejor qué tan rápido se expande el universo y cuánto se está acelerando esa expansión. Y es que la constante de Hubble, que es el valor que mide el ritmo con el que la velocidad de expansión del universo varía con la distancia, es difícil de precisar, dado que diferentes observaciones que observan diferentes zonas del universo han arrojado respuestas diferentes. Pero el nuevo estudio expresa confianza en que el esfuerzo más reciente del Hubble es muy preciso en esa medición. El telescopio espacial James Webb practica el seguimiento de un asteroide por primera vez. El observatorio espacial observó con éxito un asteroide en movimiento y todo esto, mientras el telescopio se acercaba al final de su periodo de puesta en marcha de seis meses. Pues bien, el asteroide seleccionado para este ejercicio de observación fue el 6841 Tenxin, que es un asteroide del cinturón principal que lleva el nombre de Tenxin Norgay, el alpinista tibetano, que fue uno de los dos primeros individuos conocidos en alcanzar la cima del monte Everest. Pues bien, el seguimiento exitoso de un objeto cercano muestra que el telescopio espacial James Webb puede vigilar los objetos del sistema solar, así como las galaxias distantes, las estrellas y otros objetos lejanos que se espera observar en su vida útil de quizás 20 años. Tremendo. ¿Descubren un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón, seis veces más efectivo que la quimioterapia? Pues sí, gran noticia, y es que este tratamiento ha hecho desaparecer el tumor en el pulmón de casi 4 de cada 10 pacientes y ha conseguido detener la progresión de 6 tumores de cada 10. Esta nueva técnica se ha probado en España y según ha explicado el coordinador de la misma, el Dr. Mariano Provencio, el descubrimiento supone el mayor avance de las últimas tres décadas. Este tratamiento se basa en aplicar quimioterapia e inmunoterapia antes de la cirugía, consiguiendo largas supervivencias y deteniendo la progresión del cáncer en un 60% de los casos. Además, tiene un ciclo corto de tres administraciones, por lo que es bastante tolerable por los pacientes. Los resultados de esta investigación abren la puerta a una nueva forma de enfocar el tratamiento de los tumores y su resolución ha sido muy importante para que la Agencia del Medicamento de los Estados Unidos apruebe la primera combinación de quimioterapia e inmunoterapia antes de la cirugía. Increíble. La puerta para perros en Marte, encontrada por el rover Curiosity, es una puerta de entrada rocosa al pasado antiguo. Durante la última semana, Internet se ha vuelto loco con las imágenes de lo que parece ser una puerta excavada en un acantilado en Marte. ¿La has visto, no? Pues bien, los científicos detrás del rover Curiosity de la NASA, que tomó las imágenes a principios de este mes, dijeron que si bien la entrada característica similar a una puerta en Marte proporciona una fascinante puerta al pasado antiguo, es perfectamente natural. Y es que sí, puede parecer una puerta diminuta, pero en realidad es una característica geológica. ¿Qué pensabas? La enorme gravedad de Júpiter empujó al extraño Ceres al cinturón de asteroides Una nueva simulación por computadora sugiere que el planeta enano Ceres pudo haber sido arrojado por la gravedad del gigante gaseoso Júpiter hacia el Sol durante la era volátil de formación de planetas hace 4.500 millones de años. Y es que Ceres es el cuerpo más grande del cinturón de asteroides, y la extraña naturaleza de Ceres ha llevado durante mucho tiempo a los científicos a creer que el planeta enano es un intruso en el cinturón de asteroides. Pues bien, una nueva simulación dirigida por investigadores de la Universidad Estatal de São Paulo, en Brasil, ahora ha revelado un mecanismo que puede haber desplazado a Ceres de su lugar de nacimiento original en el pasado lejano. Curioso, ¿eh? La mayoría de los materiales de la naturaleza presentan al menos un estado topológico. La topología es una propiedad física de algunos materiales que se distingue por estados inusualmente robustos que hacen que las propiedades electrónicas de sus superficies y bordes expuestos sean insensibles a las perturbaciones locales. Hasta hace poco, se habían descubierto solo un puñado de materiales topológicos a través de la intuición química, y se consideraba que los estados electrónicos topológicos era como buscar una aguja en un pajar. Pues bien, ahora un equipo científico internacional ha descubierto que casi todos los materiales de la naturaleza presentan al menos un estado topológico, lo que contradice la suposición de hace 40 años de que los materiales topológicos son raros y exóticos. Interesante, ¿verdad? Pues eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha molado. Y si te gusta el contenido científico de este canal, suscríbete, dale a la campanita y un buen me gusta. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.